Hoy queremos dar infinitas gracias a los mineros, que con su trabajo han contribuido al desarrollo en los territorios, a la construcción de nuevas escuelas y parques infantiles. Porque todos queremos lo mejor para nuestro país. La minería bien hecha. La que promueve el progreso, el bienestar y es responsable con el medio ambiente. Minería bien hecha. Minería. Una iniciativa del Gobierno de Colombia.